¡Oh, no! ¡Oh, esto es horrible! ¡Oh, Sunil! Estoy sufriendo un fallo de pastuario. No sé de qué estás hablando, Zoe. Mi boina no está. De eso estoy hablando. Simplemente ha desaparecido, evaporada. Se ha ido para siempre. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Bien. Mira, Zoe, lo cierto es que yo estoy liado practicando mis poderes y que... ¡Eso es! Sunil, ¿puedes usar tus poderes psíquicos para ayudarme a encontrar mi boina? Esto no será una cámara escondida o como se llame, ¿verdad? Ahora soy yo la que no sabe de qué estás hablando. Bueno, Zoe, tu boina está... ¡Perdida! Pero si ambos cerramos los ojos y nos concentramos, tal vez tengas una visión de dónde está. De acuerdo, te seguiré el juego. Zoe, ya puedes abrir los ojos. ¡Mi boina! Sunil, de verdad tienes poderes psíquicos. Es increíble. Bueno, la verdad es que podía verla. Claro, con los ojos de tu mente. Tienes un don asombroso. ¡Ay, todos! ¡Venid aquí! Sunil ha usado sus poderes psíquicos para encontrar mi boina. ¡No es algo fabuloso! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Es maravilla! Eh, Zoe, la verdad es... ¿Y ves que tienes un don mágico? ¡Eres una maravilla! ¡Eres una maravilla! ¡Eres una maravilla! ¡Eres una maravilla!